¿Qué opinión te merece lo que pasó en el partido de hoy con los jugadores de Olimpia que salieron a golpear desde el primer minuto? Y no pudieron ustedes jugar bien al fútbol precisamente para poderse cuidar. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mira, de entrada hay que decirlo, no es excusa. Quizá no fue por ahí nuestro mejor partido. Pero también está claro lo que ustedes vieron y lo que nosotros vimos en la cancha, que no es posible que exista este tipo de arbitrajes a la fecha. Y no lo esperas sobre todo en un árbitro como este de Costa Rica, que crees que puede estar a la altura. Y más en un área que es difícil siempre y que, bueno, con CACAF en todo momento pide que se le dé la importancia necesaria. Nosotros le queremos dar la importancia que merece este torneo, pero cuando ponen en riesgo tu salud, tu enfermedad, es complicado, ¿no? Es difícil, como te tienes muchas cosas por jugarte. Y desde el minuto uno, el árbitro en todas las acciones, y ya las vi, les permitió todo. Les permitió pisotones, entradas, desafortunadamente hasta una fractura permitió. Y a nosotros, como es costumbre, hasta la falta amarilla directa. Entonces, es una lástima, es una lástima que con CACAF permita esto y que, bueno, que nunca se manifieste al respecto. Siguiente pregunta, Alejandro Arbañanos, marca claro. Buenas noches. Esto, digamos que de alguna manera termina reforzando lo que comentó Santiago Arbañanos hace unas semanas. Entendiendo que ustedes como jugadores quieren ganar, quieren competir, quieren siempre dejar el escudo de la América en alto. Pero va más allá, ¿no? Lo que obtienen ustedes a cambio, lo que les complica. Ya vimos el arbitraje, el nivel, el nivel de los rivales. Y termina dejando claro que este torneo, más allá de darles algo positivo, ustedes termina por momentos dejándolos muy afectados como hoy. Sí, así es. Creo que todos sabemos lo que significa este torneo. El formato creo que es una lástima. Creo que la con CACAF tendría que mejorarlo. Sabe también la importancia de los clubes mexicanos. Y tendría que manifestarse al respecto, ¿no? Nunca lo hacen. Afortunadamente siempre somos nosotros los jugadores y los entrenadores. Y el día de hoy, más allá, por supuesto, que están molestos por el resultado, no nos gusta perder. Y lo repito, no es excusa, ¿no? Pero sí hay que decirlo, hay que levantar la voz porque no es justo, no es justo porque queremos darle seriedad a esto y te va mermando, ¿no? Te merma para el partido, para esta eliminatoria, te merma para las siguientes y te merma para tu torneo local. Siguiente pregunta, Eugenio Robles, de Grupo Milenio. Gracias, Anita. Buenas noches. Hola, Memo, ¿cómo estás? Buenas noches, Eugenio Robles, de Grupo Milenio. ¿Qué lo dices, Memo? ¿No? Ustedes son los que levantan la voz, los que se levantan, no por ese gusto, sino porque las acciones son muy claras, situaciones muy marcadas. ¿Qué esperarías de parte de la CONCACAF? ¿Que emitan un comunicado, que se hagan cargo de los costos de la lesión de Chucho, que mejoren los arbitrajes, que se comprometan eso? ¿O qué esperarías de parte de la CONCACAF? Porque quede en evidencia que ellos buscan sus intereses y a los clubes rara vez los escuchan. ¿Qué pedirías a la CONCACAF, Memo? Bueno, yo creo que deberían manifestarse, ¿no? El árbitro al final del partido está muy tranquilo, es una lástima porque es un buen árbitro, pero tampoco reconoce ni acepta que tuvo un mal juego. Y es acción tras acción, es una lástima porque te va quitando ese ritmo de juego. El equipo rival va viendo que el árbitro les permite ese tipo de entradas, de codazos, de pisotones, de llegar por atrás. Entonces, pues bueno, obviamente se vienen a encerrar y te complican con cualquier golpecito, con cualquier entrada, y es difícil. Y eso les va dando vida, se les va acomodando el juego para los rivales. Y es una lástima, es una lástima. Y ni hablar. Acá los rescatables que avanzamos. Y es triste porque la CONCACAF no cuida, realmente vale, el fútbol y los equipos mexicanos, que son los que levantan este torneo. No trata de proteger al futbolista. Y es una lástima porque la materia prima es el futbolista. Y los clubes mexicanos le dan mucho a la CONCACAF. Y esperemos que tomen cartas en el asunto. Y bueno, al final, esperemos al menos alguna disculpa, no a nosotros, los jugadores, a Chucho, que él ahora está sufriendo en el hospital, con la fractura, y donde el equipo, el rival y el otro jugador que lo lesionó, ni siquiera se acercó a disculparse durante el juego, y decía que no le había entrado fuerte. Y el árbitro lo tuvo a dos metros y decía que casi ni amarilla era. Entonces, es una lástima, es una lástima. Siguiente pregunta, Marcelino Fernández, ¿si es bien? Memo, buenas noches. Conforme vas viendo lo que ocurre dentro del campo, como capitán del equipo, como líder, ¿qué vas sintiendo? ¿Y cuál es tu reacción para tratar de mejorar o tratar de cambiar lo que está ocurriendo con el árbitro y con el rival? Sí, bueno, nosotros, de mi parte, hablando en la cancha, de buscar que los compañeros sigan metidos en el juego, que no pierdan la cabeza, lo hablamos, hablamos de terminar el partido con once, que ninguno se vaya a enganchar con el árbitro ni con los rivales, lo tratamos de hacer y porque vas viendo, yo voy viendo que mis compañeros cada vez que va una dividida, pues obviamente, cuando ves que el arbitraje les permite todo, pues poco a poco vas sacando la pierna, no vas a las fuertes, no vas a las divididas, porque sabes el riesgo que hay de las lesiones, las entradas que permite el arbitraje, y ahí están las estadísticas del primer tiempo, ahí está el total de faltas que hubo, ni siquiera una amarilla, y bueno, nosotros, después de ver nuestro compañero con la pierna rota, bueno, imagínate tú como futbolista en la cancha que el árbitro no cuide al jugador, pues bueno, tratas de tener el menor contacto posible con el rival, porque si no se cuida uno, ya vimos que el arbitraje aquí en la zona es así. Gracias, última pregunta, Ramón Treviño del Universal. Gracias, Ana, hola mi amor, Ramón Treviño del Universal, hace unos minutitos, el entrenador dijo que obviamente no mandó a golpear al rival, que eso no se platica, que eso no se hace, pero ustedes sí lo sintieron así, ustedes sí sintieron que les llegaban al golpe, que llegaron después a propósito, incluso a ti tenieron un llegue, un despeje, ustedes sí sintieron que llegaban a pegarles. No, bueno, tampoco he dicho que el entrenador los mandó, y no lo creo que el entrenador los haya mandado a pegar, por supuesto que no va por ahí, pero bueno, cuando un equipo sabes que futbolísticamente es limitado, que le cuesta con el balón, pues basan en sus oportunidades de avanzar y y de hacer daño en base a otras cosas, ¿no? Y el día de hoy fue eso, en base de defenderse, contragolpe, algún balón parado y de cortarnos el ritmo del juego a base de este tipo de faltas, de patadas, de golpes y por supuesto que donde el árbitro les permitió esto, tristemente se les va acomodando el juego, tanto que al final tenemos que estar ahí buscando que no nos hagan otro gol y se complica, ¿no? El árbitro les permite poco a poco ir avanzando, pegando y así es difícil ponerse a jugar fútbol, que es a lo que uno viene. Listo, gracias a los medios, gracias a su mismo. Ahorita regreso con Santiago Solari. Buenas noches, vamos a empezar conferencia de prensa con Santiago Solari. Primera pregunta a los Rodrigo Hernández de Poker Sports. Buenas noches, Santiago, te saludo con mucho gusto. Más allá del resultado y de que accedieron a la siguiente fase, ¿te vas molesto por las entradas antideportivas a tus jugadores? ¿Consideras que fueron malintencionadas por parte del equipo de Olimpia y realmente vale la pena arriesgar a tus elementos en este torneo de CONCACAF? Gracias. Buenas noches. Mira, el reglamento del fútbol tiene dos propósitos básicos. Uno de ellos es proteger la integridad de la competición, proteger la integridad del juego, o sea, que sea justo, elemento igualador. Otro, fundamental, y sobre el que no hay ninguna discusión, es proteger la integridad física de los jugadores, o sea, proteger la salud de los futbolistas que son deportistas profesionales. hoy nosotros tenemos un jugador con una contunción muy fuerte en el pómulo, que es la veda. Tenemos un jugador que tuvo que ser reemplazado por un golpe muy fuerte en la cadera, que es posterior del muslo, que es Córdoba, que tuvo que ser reemplazado al primer tiempo. tenemos un jugador que está en este momento en el neurólogo en observación, que es Benedetti, y tenemos un jugador que lamentablemente está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital, que es Chucho. entonces yo se lo dejo a vosotros a este trabajo, que vosotros podéis opinar, podéis formar opinión también, que es parte de vuestro trabajo también formar opinión, y me parece que los hechos hablan por sí solos y no hace falta mayor explicación. Siguiente pregunta, Igenio Robles de Grupo Milenio. ¿Qué tal? Gracias, Anita. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches, Igenio Robles de Grupo Milenio. Santiago, ¿qué opinión o qué, más bien, qué esperarías tú de parte de la CONCACAF? Porque nos queda claro que tú desde el primer momento dijiste que tu equipo iba a competir para ganar y lo hacen de una manera leal. Viendo todo lo que ocurrió en el partido, me imagino que queda un poco de una sensación, no sé, de impotencia quizá. ¿Qué le pedirías tú a la CONCACAF en el área de cuestión de arbitraje? ¿Qué mejore los arbitrajes, que sea más cuidadosa o qué pedirías tú al área de CONCACAF? Gracias, Santiago. Hola, no lo sé, nosotros, yo declaré desde el principio como deportista, a mí menos, yo soy un enamorado del deporte en general y del fútbol en particular y a mí me apasiona este deporte y por eso todas las competiciones me gustan y me gusta competirlas y a los futbolistas también y les gusta competir por la liga, por las copas y por las ligas internacionales, pero te repito, las condiciones las dan los reglamentos, los reglamentos están para algo y están para muchas cosas, pero sobre todo, volvamos a lo fundamental y a lo básico, que es proteger la integridad física del jugador, del deportista, del futbolista, su salud, su futuro, su carrera y proteger la integridad de la competición, evidentemente, porque hoy no podemos hablar de nada, ¿de qué vamos a hablar? El juego, realmente, si se jugaba de a cinco segundos, entonces, es lamentable, y bueno, ¿qué tienen que hacer? No lo sé, yo soy el entrenador, los jugadores vienen y compiten y ponen a disposición su talento y su físico y nosotros ponemos nuestro tiempo y nuestra dedicación y ya está, ese es el trabajo nuestro, el trabajo de los demás, lo tienen que hacer los demás, nosotros queremos prestigiarla a la competición y queremos competirla y a eso vinimos y a eso fuimos allí también, que no fue así violento como hoy, porque hoy ya fue en otro nivel, pero había sido muy violento también en la vida. Última pregunta, Alejandro Urbañanos, marca claro. Saludos, Santiago, buenas noches, lo dijiste muy bien, fuiste muy serio con esta competencia tú y tu equipo, presentando un equipo serio, respetando al rival, pero semanas anteriores el presidente Santiago Baños había anunciado un poco, ¿no?, los riesgos de esta competencia, hoy qué tan mermado, mentalmente más que nada y obviamente físicamente por todo lo que nos platicaste, qué tan mermado ves al equipo concentrado después de este episodio y si te parece coherente o prudente que en una competición que te lleva al Mundial de Clubes no haya un vídeo arbitral. No lo sé, no te puedo opinar sobre eso, realmente nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y bueno, uno espera que los demás ganan el suyo y punto, nada más, como se compite, luego hay fatalidades y hay eventos y hay, porque esto es fútbol y es dinámico, pero hay cosas que no, que van mucho más allá y que son esenciales, ¿no?, te repito, proteger la integridad física de los jugadores no es una cosa que, del futbolista y del deportista en general, no es una cosa que se pueda debatir, ya lo acordamos hace muchos años a esto, hay acuerdos tácitos y explícitos hace más de 30 años cuando a Maradona le pegaba a todo el mundo, a los jugadores habilidosos, etcétera, ¿no?, para preservar el juego, para que se juegue mejor, para que cada vez veamos fútbol de mayor nivel, pero todo eso es secundario, hay algo que está por delante de todo eso que es la salud de los jugadores, la salud del futbolista. Chucho López hoy está en el hospital y lo están operando y es un jugador joven que tiene una carrera por delante y a mí eso me da una bronca tremenda cuando no es una eventualidad sino que es fruto de un juego sistemático del que uno no puede culpar al rival, el rival propone el partido que quiera, pero hay un elemento que es igualador y sobre el que todos tenemos una serie de acuerdos. y y y y Gracias por ver el video.